buenos días amigos buenas tardes o buenas noches donde quiera que estén el día de hoy es domingo y hoy es un día que uno está en la casa tranquilo, relax, mirando series favoritas, mirando películas con la familia, compartiendo y uno quiere comer algo saludable pero a la vez algo rico verdad que si entonces el día de hoy yo voy a hacer este pollo al horno se ve súper rico verdad que si y está súper rico también y voy a hacer una ensalada verde y voy a desmenuzar este pollo al horno junto con mi ensalada y yo espero que les guste voy a usar tomate, lechuga, brócoli, pepino, zanahoria, pimentón amarillo, espinaca, aguacate y maíz este cuadro que está aquí alimenticio es muy saludable, muy rico y muy fácil de hacer para sentarte a ver tu película al lado de tus seres queridos puedes poner un pancito de ajo también si quieres es súper rica o le puedes poner esos pancitos italianos que también son muy ricos y le da ese sabor a tu ensalada riquísimo también le voy a poner este queso griego que ya está listo tiene aceite de oliva, tiene orégano, rosmarín y ajo así que le va a dar un sabor riquísimo a mi ensalada que es mi queso favorito para mis ensaladas nunca falta en mi casa, así que esta ensalada espero que te guste, es muy fácil de hacer y muy rica y muy saludable, así que espero que te guste y espero que tenga un feliz domingo y que la pasen súper bien al lado de tus seres queridos, muchas gracias por sus lindos comentarios gracias a todos ustedes que han llegado nuevo a mi canal, se le agradece bastante cuenten también con mi apoyo y cuídense mucho, les deseo un feliz domingo bueno ya como ven mi pollo está listo, he quitado todos huesos y lo puse más o menos el tamaño que yo quería para mi ensalada no tan grande los pedacitos, sino más o menos así que ya está listo y le voy a poner estas arcachofas las voy, porque a mi me encanta y esas arcachofas son buenísimas tienen muchísimas propiedades y son buenísimas, son depurativas y son antigrasas y son buenas para el hígado, buenas para la digestión y reducen colesterol bueno mi gente, ya tengo todos mis ingredientes ya listos ahora yo voy a mezclar todos los ingredientes en esta fuente y voy a empezar poniendo el pepino el brócoli las hojitas de espinaca recuerden bien, todos estos ingredientes están desinfectados y bien limpios porque es importante que siempre lavemos nuestros vegetales fruta bien porque ustedes saben que tienen a veces muchos químicos si no es una ensalada unos vegetales que los compraste ecológico que son sin productos que son malos para la salud tienen que siempre tener cuidado y lavar tus bueno voy a poner maíz voy a poner pimentón amarillo zanahoria y aguacate voy a poner alcachofas tomate y voy a poner mi lechuga me gusta así así que está bien lavada yo la lave súper bien es muy importante para que no nos enfermemos del estómago así que me gusta ponerla así y ahora voy a ponerle mi queso griego ay mi amigo ya tengo todos los ingredientes aquí tengo apacachofas tengo tomate lechuga tengo zanahoria pimentón amarillo tengo hojitas de espinaca también pepino maíz y ahora voy a poner mi pollo que como ya le mostré es un pollo al horno y lo desminucé para ponerlo en mi ensalada y ahora voy a mezclar bien todos los ingredientes también si tú no tienes tiempo para hacer el pollo al horno tú puedes también hacer unas pechugas también y desmenuzarlas así también es perfecto esta puede hacerla esta ensalada con salmón también salmón ahumado así que también le puedes poner si eres de la persona que no te llena con la ensalada porque conozco muchísimas personas que la ensalada se quedan con hambre pues ponle un poquito de pasta tricolor y tú verás que te va a encantar bueno ahora le voy a poner mi queso si eres de la persona que no te llena con la ensalada porque conozco muchísimas personas que la ensalada se quedan con hambre pues ponle un poquito de pasta tricolor y tú verás que te va a encantar bueno ahora le voy a poner mi queso favorito mi queso griego y voy a seguir mezclando bueno mi gente ya la ensalada está lista para comer si quieres puedes ponerle un pancito puedes ponerle pasta tricolor puedes ponerle lo que a ti te guste y si eres de las personas que no te gusta mucho la ensalada puedes ponerle otros ingredientes que sean más ricos para ti así que las ensaladas son siempre algo a impersonar uno pone las cosas que a uno les gusta y yo he puesto las cosas que a mi me gustan y que tienen mucha vitamina y muchos minerales y que son buenas para este tiempo de frío el cuerpo lo necesita y hay que dárselo así que espero que les guste este video cuídense mucho nos vemos en el siguiente video y pásenla súper bien cuídense mucho mi gente bendiciones bye y pásenla súper bien y pásenla súper bien así que vamos a la próxima si no